Esta versión automática incorpora un equipamiento que solo es full y en el que se destacan la nueva tapicería de cuero y la adopción de mandos eléctricos para la butaca del conductor. En el interior presenta el mismo planteamiento que la conocida SW4 con el agregado de unos apliques simil madera que son del agrado de algunos clientes entre los cuales no nos adherimos por cierto pero que tiene sus adeptos y por lo tanto respetamos. Si bien es un modelo que ya suma algunos años de tránsito en las listas de precios hay que reconocer que es el más moderno y tiene una calidad de construcción realmente destacada. Si bien algunos plásticos podrían ser mejorables sobre todo si tenemos en cuenta el segmento al que se dirige y en franca competencia con los vehículos importados este Toyota producido en Zárate está armado con especial esmero y dedicación y como todo Toyota pensado para que dure muchos años sin ocasionar ningún tipo de fallas. Si hacemos un repaso en la dota de confort y seguridad presenta lo lógico que tiene un vehículo de este segmento pero con el paso de los años esta SW4 ya estaría en condiciones de sumar por ejemplo airbags laterales, control de tracción y de estabilidad o un techo solar eléctrico. Por contrapartida suma nuevas funciones en la pantalla central para la computadora de a bordo y un climatizador que se mostró eficiente ante el veranito porteño. El hecho de incorporar más asientos significó también la adopción de un equipo extra, un forzador de aire para las últimas plazas. La planta impulsora que lleva este Toyota SW4 sigue siendo la más moderna de su segmento. Estamos hablando de un motor turbodiesel con intercooler de 2.982 centímetros cúbicos capaz de erogar 163 caballos a 3.400 vueltas. Pero lo más importante es el torque o el par motor que genera este motor. Es realmente progresivo y contundente y desde las 1.700 vueltas se hace presente al momento de pisar el pedal derecho. El consumo se ubica en el orden de los 130 kilómetros por hora en 10 kilómetros por cada litro de gasoil y en ciclo urbano de 7,5 litros por cada litro de combustible. Sin dudas donde el SW4 saca un trecho importante respecto a la competencia es en la polivalencia o en la multiplicidad de usos. En ruta es un vehículo estable, seguro y que se lleva con total elegancia si se quiere, sin vicios manifiestos. Cuando llega la hora de los road, ahí es un Toyota auténtico. La transmisión automática facilita el manejo también en el off-road. Solo implica controlar el acelerador y el volante y siempre que tengamos los mínimos requisitos de cuidado es un vehículo que, con inercia y movimiento, nada lo detiene. La SW4 no presenta cambios manifiestos respecto al modelo conocido, pero esa sin embargo es una de sus virtudes. Sigue siendo moderno, versátil y fundamentalmente con el sello que la marca supo imprimirle de vehículo irrompible. La Hilux SW4 en versión automática pasó por routier.